Cumbia Sabraza Qué caro estoy pagando, el haber traicionado, el amor que me daba por una locura que estúpido fui, ella fue una aventura, tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, te digo, que regreses conmigo, que no te he olvidado, que te extrañan mis manos, que muero, que ganas, por volverte a besar En las noches me pierdo gritando tu nombre, y me lleno de miedo al pensar que a un hombre, le estarás entregando un beso en mi cuerpo No quiero ni pensar, de rodillas te pido May González, con la sonora dinamita Que caro estoy pagando, el haber traicionado, el amor que me daba por una locura que estúpido fui, ella fue una locura que estúpida Ella fue una aventura, tan solo un pasatiempo, con arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, que regreses conmigo, que no te he olvidado, que te extrañan mis manos, que muero, que ganas, por volverte a besar En las noches me pierdo gritando tu nombre, y me lleno de miedo al pensar que a un hombre, le estarás entregando un beso en mi cuerpo No quiero ni pensar, de rodillas te pido No quiero ni pensar, de rodillas te pido, y me lleno de miedo al pensar que a un hombre, le estarás entregando un beso en mi cuerpo